Comprometido con los más necesitados, el alcalde provincial de Ascope, Dr. Samuel Leiva López, acompañado de la regidora provincial Rocío Yata Zamaya, llevó un importante apoyo a una humilde familia en el sector Los Postes, en la localidad de Cartabio, distrito de Santiago de Cao, quienes hace aproximadamente un mes sufrirán el derrumbe de su precaria vivienda, la cual trajo como consecuencia daños materiales a este hogar. El Dr. Samuel Leiva, conocedor de este caso, inicialmente los apoyó económicamente, comprometiéndose a donarle calaminas para el techado de su vivienda, promesa que se cristalizó. Los damnificados están cobijados en pequeñas carpas bajo el inclemente sol, como podemos observar. Desde que conocí este caso, me sensibilicé mucho, ahora esta familia tendrá un lugar digno donde poder vivir. También han sido apoyados por el gobierno local de Santiago de Cao con ladrillos. Estamos para apoyar a los más necesitados, finalizó el alcalde provincial. Mira, de venir y ver yo hace como un mes y medio vine, ¿no? Se ve a derrubar su casita acá de la amiga, de la señora, acá en este sector Los Postes de Cartabio. En ese momento me colaboré económicamente porque me sensibilicé mucho ante la situación que tú ves. De ahí nos hemos comprometido a apoyar con calaminas porque mi alcalde de acá, mi distrital de acá es Santiago de Cao, le voy a apoyar con material también con ladrillo. Entonces yo estoy comprometiendo con estas 12 calaminas que están acá, que son nuevas para que le sirva como techo para cobijar tanto para el sodo, para la lluvia, ¿no? Yo veo que tiene sus palitos ahí, yo creo que ya puedo armarlos con esto y por lo menos tener una vivienda digna, ¿no? Así es. Bueno, acá acompañando al alcalde a cumplir con la misión de que se había encomendado a realizar con la señora. Muy agradecidas con Dios porque siempre nos ayuda y yo sé que Diosito los va a ayudar para que sigan trabajando adelante y yo también me ofrezco en lo que pueda ayudarles, le voy a apoyar. Gracias. Por su parte, Azucena Núñez Bartolo, propietaria del predio, agradeció al doctor Leiva por el importante apoyo, indicando que desde que sufrirán esta desgracia, siempre recibieron atención del burgo maestra escopano, precisando que ahora sí tendrán un techo debajo del cual puedan realizar sus actividades diarias y pertoctar. La humilde familia está constituida por tres personas adultas y tres menores, quienes resaltaron que el doctor Samuel Leiva sí cumplió con el compromiso, asumido de brindar este significativo apoyo a estas personas damnificadas. De todo corazón le estamos muy agradecidos. Sí, le agradezco bastante, al menos cumple con su palabra, no quede de lado en esa parte. Le agradezco bastante, señor. Desde un comienzo me ha ayudado. Sí, acá estoy con mis bebés, mi hermano y todo acá. ¿Cuántos viven en esta vivienda que se ha caído? Acá estamos cinco. Sí, las tres y los bebés. Sí, estamos ahí en las dos carpitas que están allá. Ahí estamos todos nosotros. Bueno, le agradezco de corazón por habernos apoyado porque sí, se ve que sí, se cumple con su palabra. Y bueno, muchas gracias más bien porque nos ha apoyado con las caramines y todo eso. Gracias más bien.